Corridos inéditos, el power se siente puro Paramount viejo Paramount, ciudad de pesado, aquí radicamos, beben transitando Traigo sangre, padiraguatense, si soy sinaloense, pese a quien le pese Bendecido, de aquí haber nacido, no soy presumido, ese no es mi estilo Ciudadano americano afirmativo Más detalle, aquí lo explico Al trabajo, nunca me he rajado, soy bien aventado, con hechos demostrados Fueron muchos, los que se alejaron, los que no apreciaron, este buen chavalo Ahora cuento, con el 7-7, el power se siente, seguimos vigente Las paquitas ahora sobran de repente Ahora andamos bien mi gente Pro Paramount, compadre Corre Guandera A fiestarme no la pienso mucho, la vida disfruto, me doy buenos gustos Un whisky, que sea doble vaso, wash un name de paso, pásame otro vaso Entonado, ya nos encontramos, un poco empezamos, dos haces en mi mano Gano o pierda, un orteño va a tocar, bandera verde va llegando Pa' los carros, un poco exclusivo, puro deportivo, pues ese es mi estilo Relajado, mano despistado, siempre preparado, bajando un largo traigo La Cherokee, ya vienes zumbando, me prendo un cigarro, la décima escuchando El corrido, la estrategia retumbando, bailo su ancho al rato Ya verga Que perro salióse a la verga